En cuenta de 2 y 2, el batazo es profundo al centro, retrasa Martínez, continúa Martínez, está bañado. La bola de un baú contra la pared desde tercera nota. El corredor que recuto viene también Callaspo y allí se incrustó la bola aparentemente debajo de la valla publicitaria. Doblete el batazo para Vázquez que trae dos más para los Tigres que ahora derrotan a la Guaira cuatro carreras por cero. Todo de buscar la manera de corresponder a una conexión que fue allí de aire y se incrustó, como observan, ahí la pelota se pierde. Y por eso...